Bueno, ¿cómo era el ejercicio? Estima, yo ya no me acuerdo. Los múltiplos. ¿Los múltiplos de qué? Si qué número es múltiplo, ¿de qué número? Sí. 195 es múltiplo de 13. No lo sé, ¿cómo lo hago? Bueno, primero hay que definir cuándo es número el múltiplo de otro, ¿vale? A es múltiplo de B. Si A es igual a B por un número, que no sé cuál es. O, más fácil, si divido A entre B, el resto me da cero. A es múltiplo de B, si al dividirlo el resto me da cero. Lo más fácil. Y es una fórmula que se puede aplicar. Y fácil recordar. Si al dividirlo me da cero, es que cabe uno entero dentro de otro. Te voy a decir que es múltiplo. Yo soy múltiplo de... Ya mismo inventarán robots de fosiquititos para curarte las enfermedades. Y las clases ya mismo serán en tu casa. ¿Sabes a mi hermana donde viene la unión de respuestas a ti ver para él? ¿A mi hermana? ¿Solo para él? ¿Para qué? Sí, a mi hermana se va para él. ¿A ver? ¿Esto es algo para él? ¿Qué guay? ¿Solo para él? ¿A ver qué es el portátil? Porque si tienes que comprarlo para cada niña. No, portátil, ¿qué quieres? Dice mi hermana, mi hermana ya estaba pensando en instalarle su juego y... Y le dice, y le digo, Laura, ¿eso no vas a poder instalarle nada? Digo, pregúntala tú, me ha dicho, o sea, ¿no podemos instalarle nada? El de esto viene, no sé cómo me digo, digo, ¿eh? No, no, va a internet para buscar las cosas y ya está. Y para hacer trabajo y eso. Eso, para buscar cosas. Y a vida me va a dar, ¿no? Dice que el portátil tiene que durar cuatro años, llega del mundo. Sí, hasta el mundo. ¿Pero para qué al curso? Y luego se supone que para... De quinto a segundo. Es divisible, es... Estoy de mi hermana. No sé qué dice. ¿Te sabe la fórmula? Más o menos. No, más o menos no. ¿Te la sabes? ¿No te la sabes? ¿Tienes que no es? ¿Es divisible? Digo, es múltiplo. Sí. ¿Otro? ¿Y ya está? ¿Qué quieres? Que te lo pongo más difícil, no otro. Ah, peor. Que te lo pongo más difícil, te lo explico peor. Que te lo pongo más fácil, ¿no? No, pero me refiero que eso es lo que hay que hacer. Es divisible, si te da cero. Si me da cero, sí. ¿Y si me da no cero? Le digo que no. No. ¿Otro? Eh... 745... No. 13, si es múltiplo de 795. No, te ves. Espérate, porque yo se lo copiábamos. Mal. Vamos a ver. No, es eso. Es divisor, divisor. Ah, vale. Definición. Y hemos hecho un múltiplo. A es múltiplo de B. De A lo copiábamos y está bien. Otra vez. Si B... Es divisor de A. Entonces, si 195 es múltiplo de 13, 13 es divisor de 195. O... O... Tú estarás copiando esto, ¿eh? Claro. Sabes, le mira con la cara amenazante. B... No. Eh... No. No, no, no. Pero yo soy un terminato de futuro. Es divisor de A. Claro. Sí. ¿Tú me has visto equivocarme alguna vez? No. Sí. No. Yo sí. A entre B El resto es 0 Lo mismo Entonces, si 195 es múltiplo de 13 13 es múltiplo de 195 A es múltiplo de B Si B es divisor de A Porque es justo lo contrario Es decir, que sí es